Música Eso que ven allá Están quemando para sembrar Suquemilpa O bien caña Pero miren Aquí por lo regular la gente se dedica aquí En esta zona la gente se dedica a lo que es La caña Para venderlo y hacer el aguardiente Miren esta impresionante vista aquí en la Sierra Mazateca Música Música Miren por allá es Zambardo Dolomé Ayaukla Música El fuego sigue creciendo Música Y esa es la carretera que conduce Para llegar a Miren todo eso Miren todo eso Que sube aquí Que conduce a Uaguila de Jiménez Música 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 Y aquí en esta zona, por la altura, corre muy bonito el aire fresco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.